Bienvenidos a un nuevo video para el canal, esta vez estamos en Brawl Stars Y bueno chicos, que vamos a hacer el dia de hoy, bueno no se sinceramente como se esta escuchando este audio ahora Yo lo siento mejor que el que teniamos, no se ustedes como lo vean, yo lo veo mejor No se ustedes, ustedes me piden que les suba mas el volumen del juego, no se Pero asi es como ahorita tengo el audio, no es la gran cosa, pero bueno Como lo vieron en la miniatura, hoy vamos a jugar otro modo de juego La vez pasada trajimos el balón Brawl y me gusto mucho la verdad, salen diferentes cosas Como estamos viendo aqui esta el atraco, ahorita vamos a ir a eso, primero vamos a agarrar Y como ven los Brawlers los tengo igual, al primo lo he mejorado un poco para subir un poco tambien de trofeos Y ya estamos casi casi, bueno no tanto, pero del siguiente objetivo que son los 200, después hasta los 250 Nos dan a Bull, que por cierto va a ser otro review ese, asi que bueno vamos a ir a atraco gemas Y veamos de que trata el atraco vale, 3 contra 3, ok eso me gusta, creo que todos estos eventos son 3 contra 3 Pero bueno, protege la valiosa caja fuerte de tu equipo, mientras, ok tenemos una valiosa caja Como la que tenias en el Clash Royale no, en el evento El primer equipo que logres de hacer la caja fuerte del enemigo gana el combate Ok, vamos a poner el atraco, vamos a probarlo con diferentes Brawlers Con los que tengo ahí medio a la deriva que es como el primo o Barley Vamos a probar primero con el primo porque la verdad que con el primo me ha acomodado estos días De lo mejor chicos, vale, vamos a agarrar, vamos a entrar, déjame subir yo creo un poquito mas el volumen Vamos a ver que tal nos va en este modo de juego Ahí esta, nos toca contra un Barley y contra un Cold, vale Vamos a irnos por esta parte, destroza la caja del enemigo y protege la tuya Vale, el internet parece que no me quiere Vale, de por si va como, de por si va de la fregada mi internet Y ahora me dices esto, super mal, super mal, super mal, super mal, vale Ahí esta Barley, vale, ya lo cacharon ahí Vamos a ver, eh, que tal nos va Yo voy a ir por este eje, me las debe de hace rato Vale, yo creo que va a usar su ataque Ok, usó su ataque y nos destroza Dios, Dios, Dios Me estoy enojando, eh, mucho Vale, donde estamos, estamos de este lado Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Ok, una bomba What the fuck Eh, me podrías decir por qué ocupaste esa Barley Vamos a esperar un poco más Aquí regenerándonos la vida Y vamos a atacar en un momento, vale A mí me interesa que ahí esté el Barley Vale, pero ahí está el otro Y tenemos ahí un problemita Vale, 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 vamos, 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 vamos Es que aquí está el problema Estos dos, estos dos, estos dos son el problema Vale Ven para acá, ven para acá Vale, nos hace para atrás No, me lo creo Ya me enojé Vale, ahí no estaba Oh, oh ¿En dónde coño está entonces? Vale, estoy demasiado concentrado, eh Yo pensaba que estaba ahí Pero me acabo de dar cuenta que no Vale, entonces alguien ya lo había destrozado desde antes Está de hecho ahí Uy, no, me dio Me dio, me dio Vale, vamos a ir por esta de acá Vamos a ir por ella, vamos por ella, vamos por ella Ahí está, destrozada Vale, vamos a la caja Y vamos a atacar en... Ahora Ahí está Y le dimos a alguien Vale, no le dimos, no le dimos Uf Dimos algo, eh Dimos algo de daño ahí Valió la pena Valió algo la pena, la verdad Vamos ganando Eh, ellos tienen 68 Y nosotros tenemos 90, vale Ahora solamente se trata de defender Vale, lo más que se pueda Ahí está esa bomba Y me destroza, eh Me destroza descomunalmente Ahí está, vamos No importa, eh Que me ataquen a mí Pero que no ataquen a la bóveda Es lo único Ahí está Me lo llevo de corbata Bueno Colt se lo cargó más que nada Pero ahí estuvimos Le hicimos el daño Y creo que nos vino de lo mejor, vale Ahí está Colt, eh Vamos, 90 a 51 Creo que lo hicimos muy bien Uf ¿Qué les puedo decir? Creo que lo intentamos Y fue bueno, eh El barrel la verdad Que nos vino súper bien Ahí está Eh, 6 Y nos dan una ficha estelar Vale Por lo menos ya ganamos una vez Ya vimos Que se puede, vale Ahí está Nos dan este Por subir de nivel Y por otras cosas Vale Ahí está Con el primo nos fue bien Ahí está Creo que se abre una caja Vale Vamos a ir a la tienda No, a la tienda no Eh, vamos a ir a probar Otro prowler Que me dieron muchas ganas De probar ahorita mismo Y es a Barley, vale Sé que a Barley casi no lo ocupo Pero creo que en este modo de juego Puede ser clave Barley, vale No sé qué tan bueno Pero vamos a probarlo A ver qué tal Ya saben que estos eventos Siempre los voy a traer al canal Si se puede, obviamente Cuando vaya subiendo de copas De trofeos, perdón Eh Voy a tener otras alternativas Salen más, este Juegos Vamos a irnos por esta parte Vamos a cubrir Y vamos a ver Qué tanta distancia tiene Ahí está Estamos viendo la distancia Nosotros nos toca defender Vale Así que Hay que tener Muy buen tino Chicos Vale Uno de los nuestros Ya venció a un bull De hecho Inactividad Vale Me tengo que mover Vale Porque creo que te sacan A la partida Si no Si no estás ahí Ahí está Matar a un col también Vale Ya vi que hay un bull Ahí está bull Vale Vamos a lanzar eso por ahí No, no No quedó Vale Ese bull Vamos, vamos, vamos Ahí está Dime que le das Uf, le di Le di apenas Vale Vamos, vamos, vamos Uy, no Necesito que activo El oso este Vale Uy, no Bull, ¿puedo hacer eso? No me lo creo Oye Eso ya no me gustó Eso ya no me gustó Eso de que pueda hacer eso Bull Ya no me gustó mucho Ahí está Vamos a lanzar esto acá Dime que le das Dime que le das Dime que le das No le das ¿Qué rayos? Vale, ahí tengo recargado Yo me voy a ir a la deriva Y voy a ir por esto, vale Voy a ir así Espero no me mate Vale, por favor Oh, que no puedo cruzar el río No me lo creo Yo pensé que podías cruzar el río Como fuera un chapotadero Pero ya vi que no Vamos por esta parte El punto es esto Es ir así, de esta manera Que no nos vean Que no nos vean Vale Y Cole se fue por ese lado No me lo creo Uf De nuevo el río De nuevo el río El punto es ir desapercibido El punto es ir desapercibido Y que no maten a nadie En esta parte, vale Ahí lo tenemos Vale Lo lanzamos Y con eso debería hacer un buen daño Debería hacer un buen daño Eso Ahí está 83 De daño Uf La verdad que para lo que hice Creo que no fue muy bueno El ataque El superataque Creo que le pude haber dado Más a Anita Vale Ahora de nuevo recargar El ataque, vale Vámonos por esta parte Ahora por aquí No le di No le di No le di No le di El punto es darle a Bull Porque si no Ahí está Uf Nos lo cargamos a tiempo No me lo creo Vamos a perder la partida Creo que podemos hacerlo mejor Pero con Barley Yo pensaba que Barley Iba a hacer más daño A esa parte Pero también es porque A Barley tampoco lo tengo Muy mejorado Que digamos, vale Tampoco es lo mejor Que tengo Pero quería probarlo Cómo sería la distancia Cómo sería defender En vez de irnos al ataque Como lo hicimos con el primo Entonces, bueno No hay tanto problema en eso Simplemente Lo quise probar Y ahora Por último Brawler Que es lo que vamos a ocuparlo Quiero ocuparlo Pero ahora Lo quiero ocupar Con esta Shelly Vamos a probar a Shelly En este modo Y por último Después vamos a abrir La caja, vale Vamos a probarla En este modo La verdad que quiero ver Porque Shelly También se ve mucho En este modo Entonces nos toca Contrar un poco Y dos Colt De equipo tenemos Anita y un Colt Vale Tenemos que ir al ataque Nosotros somos ataque Full Ya vimos que el río Nos estorba Literalmente Bueno, estos charquitos Que están ahí Vamos a irnos por esta parte Ya saben que con Shelly Me acomodo súper bien Saben que mi internet También va muy mal Y por eso es que También va así el juego También es por eso Que voy como que muy Muy a la deriva de eso Uh, no No le di No le di No le di Vale, vamos por poco Vamos por poco Vamos por poco Vamos No me lo creo No me lo creo Entrar a nuestro territorio Completamente Ya sabemos Creo que Colt no Pero a ver Vamos a usar el Ultra Ahí está Uh, dime que no Dime que no se gastó Dime que no se gastó Dime que no se gastó Vale, nos gastamos Nos matamos a ese Y ahora esto por este lado Y ahora por acá esto Y ya Anita está muy grave Y nosotros no hemos hecho daño A la parte de ellos Ahora sí que en este caso Sí me interesaría tener a Barley Ya que ellos no tienen Nada de distancia Vamos poco a poco Poco a poco Vale, Colt acaba de usar Su super ataque Así que vamos Vamos, vamos, vamos Vale, ahí está Nos lo exterminamos Y ahora poco Vale, nos lo exterminamos Lo exterminamos también Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vale, vale, vale Colt no puede contra los dos Y uff Vamos, vamos, vamos Anita, Anita, Anita Vamos Vamos, Anita Anita hizo un buen trabajo ahí Anita hizo un buen trabajo ahí Yo ahí distrayendo al Colt Tampoco es que mi participación Sea lo mejor, no Pero bueno Anita vende por este lado Y si viene por Anita Uff Vale, vale, vale No importa, no importa Vamos ganando Lo que me interesa es no perder A mis compañeros, vale Damos por esta parte Y vamos a esperar a que Colt venga Y le damos Vale, super bien Vale Vamos, vamos, vamos Que ellos no se queden ahí, eh Que ellos no se queden ahí Ahora esto por este lado Uff Creo que apenas se le dio Apenas se le dio, eh Apenas se le dio ese super Me viene super bien Vale, vamos, 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 vamos Uff Lo exterminamos Uff Buena asistencia ahí Ahora simplemente nos queda defender Sé que no es la manera de ganar Pero oye Me gustó esto, eh Shelly queda bien como atacante Pero a la vez defensa Un poco extraña esa manera Pero Vale, ahí está Lo exterminamos Y ganamos, chicos Uff Dios, eh Muy bien Lo le hicimos muy bien, eh Ahí está Seis este Trofeos Y por victoria Y por las fichas que te dan Pero bueno, oye Super padre este modo de juego, eh Me gustó Así que bueno Uff Casi podemos abrir dos Casi Vamos a abrir esta Y bueno Vamos a ver qué tal nos da Y ya saben que doy mi calificación Sobre lo que Cómo nos fue Y qué tal me pareció, vale Puntos de Shelly Y de Cole Super bien Ahí está Conseguido Vale Y bueno Ahora chicos Me gustó mucho Porque es una moda Es un modo de subir de copas Si sabes jugar bien, vale Si sabes jugarlo bien Y tienes buenas victorias Creo que es un modo muy padre Perdón Es un modo muy padre De conseguir este Trofeos Me gustó mucho Si tienes este Brawlers Que tienen poco rango Como puede ser este Cold Barle Primo Por ejemplo En mis casos Ya que tengo por ejemplo A Shelly Ya Nita de estos rangos Pues bueno Tal vez no tanto Porque es más fácil Subir de copas con estos Porque no te quitan tanto A la hora de una derrota Pero bueno Estuvo super bien el modo Pero quiero ponerme Primeras A el primo Vale Porque Es mi personaje favorito Así que bueno chicos La verdad que les doy una calificación A este modo de juego Del 1 al 10 No tanto como el otro Pero me agradó la idea Me agradó Me agradó como es Ya me había aparecido alguna vez Pero les digo Yo lo quería traer al canal La primera vez que jugaba Y todo esto por el estilo Entonces mi calificación Para este Creo que sería De un 9 Creo que Me gustaría Me gustaría más Un modo No sé No sé No sé cómo contarles Que no hubiera tanto pasto Pero a la vez que No sé Le falta algo Vale Pero muy bueno el modo Me gustó mucho Tal vez eso de Que se acabe el tiempo Y puedas este Irte para atrás Y defender También está muy bien Porque tienes la dinámica De defender Y a la vez este Irte contra el otro Creo que está muy bien Me gustó mucho la idea Me agradó la verdad Y pues bueno Simplemente le doy Un 9 de 10 La verdad creo que Hay un detallito por ahí Que no me agradó Algo por el estilo Pero la verdad Que muy buen juego Vale chicos Yo creo que entonces Eso sería todo por el video Espero te haya gustado el video Y si te gustó Es que me puedes regalar Manita arriba Suscribirte al canal Y pues bueno chicos Nos vemos Hasta la próxima Con más Bye bye Subtitulado por Jnkoil